VARIOS MIGRANTES QUE LLEGARON A TIJUANA EN CARAVANA LE ESTÁN PIDIENDO AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS QUE LES PAGUE 50.000 DÓLARES A CADA UNO PARA REGRESAR A HONDURAS, ESTO EN CASO DE QUE NO LES DEN EL ASILO POLÍTICO QUE ESTÁN SOLICITANDO, ASÍ LO DIERON A CONOCER EN UNA CARTA QUE ENTREGARON EN EL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS EN TIJUANA, LOS MIGRANTES DIERON UN PLAZO DE 72 HORAS AL PRESIDENTE TRUMP PARA DARLES UNA PROPUESTA, DICEN QUE DE LO CONTRARIO PODRÍAN TOMAR ACCIONES DE FUERZA, ASÍ QUE ESTA SITUACIÓN SE ESTÁ PONIENDO UN POCO FEA Y TOMANDO TONALIDADES QUE A MUCHAS PERSONAS QUE INCLUSO HAN APOYADO A LOS MIGRANTES NO LES GUSTA. CONTRA UN BUSÓN DE CORREO, LA TEMPESTAD DEJÓ DECENAS DE VEHÍCULOS VARADOS A TAL GRADO QUE MUCHOS DEBIERON SER RESCATADOS POR GRÚAS.